Te doy la bienvenida a Refuge Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. El día en que Dios creó a las madres, el día en que Dios creó a las madres, y ya había pasado el día y la noche durante seis días, un ángel se le apareció y le dijo, ¿Por qué esta creación está dejándote tan inquieto, señor? El señor le respondió, ¿Has leído las especificaciones de esta orden? Ella tiene que ser totalmente lavable, pero no puede ser de plástico. Debe de tener 180 partes móviles y sustituibles, funcionar a base de café y sobras de café. Tener un regazo suave que sirva de almohada para los niños, un beso que tenga el don de curar cualquier cosa, desde una herida hasta un sufrimiento de amor. Er, seis pares de manos para cumplir con todas las tareas. El ángel sacudió lentamente su cabeza y le dijo, ¿Seis pares de manos, señor? Parece imposible. Pero el problema no es ese, dijo el señor. Son los tres pares de ojos que esa criatura tiene que tener. El ángel con un sobresalto le preguntó, ¿Para qué? Un par de ojos para ver a través de las puertas cerradas, para cuando se pregunta, ¿Qué están haciendo los niños allí adentro? Aunque ella ya lo sabe. Otro par, en la parte posterior de la cabeza, para ver lo que no debería, pero tiene que saber. Y ojos normales, por supuesto, capaces de consolar a un niño llorando, diciendo, Te entiendo y te amo, sin decir una sola palabra. Y el ángel comenta, Señor, es hora de dormir. Mañana será otro día. Pero el señor le explica, No puedo, está casi lista. Ya tengo un modelo que se cura cuando se enferma, que puede alimentar a una familia de seis con una libra de carne molida, y puede convencer a un niño de nueve años que se bañe. El ángel lentamente dio la vuelta al modelo y habló, Es muy delicada, Señor. Pero el señor dijo con entusiasmo, Pero es muy resistente. No te imaginas lo que esta persona puede hacer o soportar. El ángel, analizando mejor la creación, Observa, Hay una fuga, Señor. No es una fuga, Es una lágrima. Y esta sirve para expresar alegría, tristeza, dolor, soledad, orgullo y otros sentimientos. Eres un genio, Señor, Dijo el ángel emocionado con la creación. Pero no fui yo quien puso esa lágrima ahí. Solo apareció. Así de perfecta y milagrosa, Es mi creación. Espero que tengas un hermoso día de las madres, Y que Dios siempre guíe tus pensamientos, tu corazón y tus pasos, Para saber ser esa compañía, Para tus hijos, Pero para todos los que te rodean. Espero que tengas un hermoso día. Y por favor, nunca dejes de soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!